Ven, tienes que pasar por mi lado. Pon tu mejor sensación de velocidad. Ahí, 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 ahí. Venga, 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 venga. ¡Motibiker! ¡Ven! ¡Motibiker! ¡No te lo dejes! ¡Motibiker, no te lo dejes! No te lo dejes, estamos contigo. Piénsalo. No la vendas, Motibiker. Los problemas se pueden superar. ¡No la vendas! ¡Estamos contigo! ¡Fuerza! Venga, ya estoy, ya. Adiós.